Hola amigos, ¿cómo están? De nuevo con Orlando Aérea Morales, siguiendo con esta serie de videos para configurar tu plataforma de la mejor manera. Entonces hoy les voy a explicar cómo puedo crear otras ventanas en las cuales puedes ver otras acciones. Entonces puedes meterte aquí, en el lado derecho e ingresas en Show Action Menú. Entonces aquí encontramos en la parte de abajo dice DITAS. DITAS es como si yo hiciera una copia de lo que tengo en mi pantalla. Entonces al darle allí, me aparece lo mismo que tengo en mi página principal. Y simplemente lo que puedo hacer es cambiarle el nombre acá. Puedo colocar las siglas de otra empresa que es Facebook. Y aquí le cambio simplemente el color. Lo mismo hago en la anterior. En la siguiente. Acá automáticamente se notaron que lo que el nombre y como estaba en el color se me cambia de la principal. Simplemente vuelvo y le escribo las siglas de la principal. Así que nosotros nos basamos automáticamente cambian las dos porque están sincronizadas. Bueno. Estoy siguiendo con Facebook. Entonces aquí lo que hago es lo mismo. Voy a ampliar la pantalla. Voy a ampliar la pantalla. Acá puedo coger mis studies y cargar inmediatamente la configuración de mi chat. Entonces aquí aparece el volumen y aparece mi Mac 75. Como pueden notar. Aquí ya tenía unas líneas previas. Es como yo vengo trabajando. Eso ya lo veremos después. Entonces esto es una forma de como copiar mi configuración de la pantalla inicial. Lo mismo puedo hacer para por ejemplo. Por ejemplo. Si quiero crear de Tesla. Hago lo mismo. El de Tash. Aunque aquí ya los tengo configurados. Voy a utilizar el 5. El 5. El color violeta. Y le puedo dar las iniciales de Tesla. Tesla Motors. Entonces automáticamente. Como pueden notar. En el gráfico de temporalidad de un minuto de la izquierda y temporalidad de 5 minutos de la derecha. Automáticamente se me cargan. ¿Si? Entonces. Eso es todo por ahora amigos. Nos vemos en el próximo video. Comparte por favor para que otras personas se beneficien. Gracias. Gracias. Gracias.